¡Ahora es de Sterling! ¡Y entra... ¡Gol! Están volcando el resultado a su lado, Mario. La diferencia es muy amplia. Sí, si tenían una pequeña oportunidad se le acaba de ir ahora. Yo no sé si pensó que iba afuera, pero por lo menos podía haber hecho algo más. Está bien, entró arriba la pelota.